Hola, Ahmed. Sí, estoy en la costa. ¿Vuelves a casa? Bueno, querido. Vas a llegar tarde, ¿no? Bueno, está bien, te esperaré. Adiós. Zeynep, mira, ya tenemos muchos. Sí, cariño. Al parecer vas a comer mucho pescado esta noche. Así es. Acompáñanos, podemos cenar juntas. Muchas gracias, pero quizás otro día. Al menos una taza de té, acompáñanos. Así podemos agradecer toda tu ayuda. ¿No es cierto que tengo razón? Vence, Zeynep, le mostraremos los pescados a mi abuelo. Estará muy contento. Bueno, 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 y de, y de, y de, ¿cómo te voy a decir que no? ¿Voy muy rápido? No es eso. Seré igual aunque vayas despacio. Abre tu ventana, querida. Humus, no sabes lo feliz que estoy. Sé que serás una madre increíble. Yo te, yo te juro que hubiera matado a ese tipo si, si algo le pasaba al bebé. Yo también. ¿Por qué no me contaste? No solo a ti. Nadie más lo sabe. ¿Por qué? Mehmet se pondrá muy contento. Iremos a la isla y le contaré. Ah, pero qué romántico. No, 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 no.